Bueno señores, tenemos nuevas noticias sobre el caso de la pareja de la Guayiga asesinada. El principal sospechoso de estar involucrado en el caso de la pareja de esposos en la Guayiga, Santo Domingo Oeste, se entregará voluntariamente a las autoridades dominicanas para colaborar en la investigación que se lleva a cabo. Se trata de Dylan Ortiz, quien es el principal acusado en este caso, ha decidido regresar al país para enfrentar las acusaciones en su contra. En un comunicado emitido a través de los medios de comunicación, el señor Ortiz afirmó su inocencia y se puso a disposición de las autoridades para aclarar su situación, describiéndose como un padre de familia y aspirante a emprendedor en bienes raíces en el país. Afirmó que nunca ha estado involucrado en actividades ilegales y que su reputación es conocida por sus amigos, familiares y conocidos. Dylan Ortiz ha tomado la decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades dominicanas comprando un boleto de avión para regresar al país y colaborar en la investigación. El acusado ha solicitado garantías de protección para su integridad física y sus derechos fundamentales a cambio de su entrega voluntaria. Se espera que llegue al país el próximo domingo en el vuelo NK 844 de la aerolínea Spirit. Hay que decir que este caso ha generado una gran expectativa en la sociedad dominicana y las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación justa y transparente para esclarecer lo ocurrido en este lamentable suceso en la Guayiga, Santo Domingo Oeste. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que realmente este hombre es inocente y se llegue a entregar como ha prometido a las autoridades? Se espera su llegada este domingo en un vuelo de la aerolínea Spirit. El joven dice ser emprendedor y que se dedica a los negocios de bienes raíces, pero sin embargo las autoridades tienen imágenes de él comprando los materiales que se usaron para torturar y amordazar a Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, quienes luego fueron encontrados en un pozo séptico en una comunidad de Los Alcarrizos. Te recuerdo que como siempre puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Bendiciones. Adelante Wilson, adelante. El principal acusado del rato y posterior asesinato de la pareja de Los Alcarrizos, el señor Dylan Alberto Ortiz, quien se encuentra en estos momentos en Estados Unidos y que a la cabeza de siete personas son los que han sindicado las autoridades y su investigación que hasta este momento ha hecho de ser los uno, el autor material y otros responsables de llevar a cabo. Wilson, te está borrando, que se corta. Está borrando crimen. Wilson. Wilson. El abogado, abogado del señor William Albertis acaba de hacer contacto con las autoridades y ha ofrecido una negociación para entregar a esto a cambio de que se le garanticen sus derechos humanos. Las autoridades a este abogado apellido Torres le han garantizado que todos los derechos serán garantizados y que esperan que a la mayor verdad posible se haga la entrega este regresando al país de los Estados Unidos de Norteamérica donde se encuentra en sus condiciones ciudadanos norteamericanos y que viajó luego de haber ocurrido lo que ya ustedes saben. Todo esto responde a parte de una estrategia que están conformando los abogados que están en la defensa del caso. Toda vez que el señor José Alfredo Ventura, alias Tupete, propietario del hotel, que como ustedes saben llegó hace tres días a conocerse la mansión y iba durmiendo en la ciudad de Rueda, ya en el día de ayer empezó a hablar y dijo que él simplemente alquiló una habitación, que él no sabe lo que pasó ahí y que él no tiene ninguna responsabilidad con ese hecho. Y cuando él limpió toda la sangre, él no sabía todo lo que pasó ahí y lo pintó. No, no, no. Eso manifestó José Alfredo Ventura. No, y que él va a pintar, él es el dueño. ¿Y quién compró la pintura? Correcto. ¿Y quién le compró la pintura? Eso responde a una estrategia, pero esto es que ya se va a entregar. ¿Qué están pintando ahí? Sí.